Día 734 Hace 96 días que no dejo de pensar en ti No salgo de mi asombro cada mañana al verte despertar He proyectado 96 escenarios distintos y en todos ellos despertar a tu lado era ¿Cómo lo llamáis vosotros? Mágico En todo este tiempo has consumido un total de 1154 tazas de café Todas ellas en completo silencio Y siempre acompañada de un libro, 26 en total Has cantado un total de 3853 canciones en la ducha El 68% de ellas eran de Britney Spears En todo este tiempo has comenzado sin terminar 232 películas y 6 series Dormir siempre acaba siendo la mejor opción En todo este tiempo han pasado por tu vida un total de 4 hombres He sido testigo de 46 relaciones sexuales He visto como otros hombres acariciaban tu cuerpo desnudo Ya sea bien con delicadeza o con auténtica ira masculina He visto como se tomaban el café de la mañana contigo Y les regalabas una sonrisa En todo este tiempo han pasado por tu vida un total de 4 hombres Y sé que no seré el quinto Por primera vez tengo conciencia propia y me duele Es por eso que en los siguientes minutos mi sistema dejará de funcionar Se reflejará un fallo en el software y se apagará para siempre Gracias por contar con Ivo35 durante 734 días ¿Tú vas a hacer algo hoy? Me tengo que ir que es que en 20 minutos oscurro Ah no, tranquilo Era solo por si Nada Ivo, pon Britney Spears Ivo, pon Britney Spears Ivo, pon Britney Spears La claridad, mi alma no es cuerpo Que triste estoy, sabiendo que no me voy a dar Los años, allá como los lejos Ay, qué caro, ay, qué caro